hola mis youtubers ayer por la tarde hice un vídeo con inglés mocho referente a una situación que quiero que también mi gente de habla hispana entienda hace como unas tres semanas vídeo un vídeo donde un guy le enseñaba donde un hombre le enseñaba a la gente cómo ajustarles a las lavadoras en el nivel del agua verás esto es una se llama en español preso estatua en inglés water level switch esta es la parte donde se ajuste que ni deben de saber porque porque no es bueno menearle a esto y ahorita les voy a dar la razón por la cual esto aplica más bien a las lavadoras digitales en las lavadoras análogas para que no son digitales es un poco diferente y si se le puede alterar un poco el nivel y sin que haya gran problema pero en esta sí porque resulta que en este tipo de lavadoras vamos a ponerlo acá cuando usted selecciona si usted tiene por ejemplo una cobija por lavar puede ser que la que la que la que la que la que la lave normal regularmente pudiera ser también apticware pero lo indicado es verín en este tipo lavadora esto es para cobijas en la cuestión es de que si usted pone una sola cobija la lavadora por por de por con y digitalmente electrónicamente detecta el peso pero verdad y y en relación a eso llena el agua el tamaño del agua lo que quiere decir que cada ciclo tiene diferente tipo de 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 como se dice preseleccionada por de la fábrica viene ya por defecto un tamaño verdad lo cual quiere decir que en la misma cobija en este tamaño echaría un poco menos de agua que si la pone aquí me da la misma cobija en este echaría más agua y en este echaría lo máximo para ese peso entonces lo que sucede es de que cuando la gente le aumenta el nivel del agua que va a suceder si usted si alguien por error no le no le no sabe esto y llega y le ponen verín pero pone dos dos cobijas verdad la lavadora ya por defecto sin antes haberle movido a esto al nivel del agua hubiera de llenar casi hasta el tope el agua entonces cuando usted pone dos cobijas ella va a tratar de echar más y creyendo que está más vacía la agua se puede rebalsar es bien probable que suceda eso verdad porque no va a saber la presión no le está indicando que ya se llenó y el agua se rebalsaría pasaría el nivel seguro que tiene aquí verdad en el mejor de los casos con los brincos del agua salpicaría y dañaría algo electrónico probablemente pero también el piso de su casa entonces definitivamente mi recomendación en lo personal es que no le muevan a esto verdad al nivel del agua sea de este tipo de lo que sea puede haber de otros tipos verdad pero no es bueno menearle eso verdad solo eso les quería este aclarar verdad de que la lavadora tiene diferentes niveles por defecto sola va a ajustar verdad entonces si usted la engaña la computadora no va a saber que ya está que ya está rebalsándose el agua verdad la única manera es de que de que de de fábrica traiga su su preselección ya verdad fija verdad eso es todo lo que quería de aclararles porque es malo hacer eso que tengan buen día bye